...muy buenas estimagos, telespectadores... ...de 8 Televisión Andalucía a estos microespacios de magia... ...que les tenemos guardado para usted... ...hoy vamos a hacer un juego... ...con cartas porque es lo que tenemos más a mano... ...pero para que veáis... ...yo creía que el tema del trilero ya se había perdido... ...pero me he visto en algunos sitios que todavía sigue... ...por favor si ven este tipo de personas en la calle... ...con cartas, con nueces o con algo... ...no apuesten, ¿por qué? Se los voy a explicar... ...aquí tenemos 3 cartas... ...2 Reyes y un As... ...el juego es muy sencillo... ...simplemente tienen que seguir al As... ...yo las voy a ir moviendo... ...¿vale?... ...pongámonos en situación que estamos en la calle... ...hay mucho ambiente... ...y tenemos... ...al trilero... ...con su respectivo gancho... ...no lo duden... ...hay un gancho... ...¿vale?... ...entonces... ...comienzan diciendo... ...hay que seguir... ...Al As... ...vamos a hacerlo lentito... ...y suelta el As... ...incluso te lo enseña... ...te lo vuelve a enseñar... ...y te pregunta... ...¿dónde está el As?... ...todo el mundo dice... ...en medio... ...y efectivamente... ...el As... ...está en medio... ...hasta aquí todo bien... ...¿vale?... ...ahora es cuando... ...dice... ...pues ahora es cuando lo vamos a hacer difícil... ...difícil entre comillas... ...lo que sí va a hacer... ...lo va a hacer un poco más rápido... ...pero suficiente para que... ...usted pueda adivinar... ...dónde está... ...el gancho... ...ya va a apostar... ...porque sabe... ...eh... ...supuestamente... ...de qué va el juego... ...y apuesta... ...simplemente tiene que seguir... ...A las de corazones... ...¿dónde está... ...el gancho... ...y ustedes... ...dirían aquí... ...el As de corazones... ...aquí es cuando usted se viene arriba... ...cuando echa mano a la cartera... ...y apuesta... ...aquí está el fallo... ...no apuesten... ...porque... ...una vez que apuestan... ...ya... ...no hay vuelta atrás... ...hay que seguir... ...a las de corazones... ...muy sencillo... ...¿dónde está... ...seguramente habrán perdido... ...espero que les haya gustado... ...y si quieren ver más... ...recuerden que aquí... ...en 8 Televisión Andalucía... ...les tenemos preparado... ...muchos minutos mágicos... ...que les sorprenderán... ...si quieren ver más sobre mí... ...pueden visitar mi página web... ...o bien descargar... ...mi aplicación móvil gratuita... ...Almartin... ...para Android... ...tablet y iPhone... ...nos vemos... ...porque... ...terrún... ...yue... ...ya... ...yue... ...yue... Gracias.